Música Aquí seguimos en el Deportivo Mogán, en esta segunda parte que dedicamos y nos vienen siguiendo las últimas semanas, desde hace tres estamos haciendo este espacio de deporte, pues en la segunda parte tenemos a protagonistas del deporte a nivel municipal. Y pensando un poco en estos primeros programas a quién podíamos invitar y dónde enfocar distintos temas, pues a mí se me venía a la cabeza un poco que este año 2022 parece que poco a poco las cosas van volviendo a la normalidad, las competiciones se empiezan a desarrollar con cierta normalidad, casi casi la totalidad no, pero sí que con cierta normalidad. Y tenemos en el municipio pues un club de triatlón que también está compitiendo ya y que el próximo mes de abril, pues desarrolla un evento deportivo aquí en el municipio de Mogán, del cual vamos a hablar a posteriori. Bueno, antes que nada los saludamos, él es Pablo Cabeza y es el presidente, director del club deportivo Bay G.C. Sautrialon. Pablo, ¿qué tal? Hola, buenas, buenas, ¿qué tal? Y bienvenido a este Deportivo Mogán. Gracias. Bueno, parece que las cosas, ¿no? Te comentaba antes de empezar la entrevista que un poco lo primero es comentar que, afortunadamente, ¿no? Parece que esta crisis sanitaria va dejándonos un poquito de respiro y que las competiciones y también la actividad de todos los clubes, pues empieza a parecer Pablo a la de 2019, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, la pandemia ha dejado su huella y yo creo que costará un poco volver a la normalidad que la gente, digamos, retome otra vez el ritmo que tenía prepandemia, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, que poco a poco ya todo va volviendo otra vez a su cauce y prácticamente estamos en un estado casi casi de normalidad ya para seguir la actividad, en este caso la actividad deportiva, ¿no? Porque ha tenido que ser bastante complicado todo. Hombre, si nos vamos a 2020, pues en esos meses ni que decir tiene que todo se detuvo, que ustedes tuvieron que meterse casi en casa y en sus propios gimnasios para poder entrenar. Pero bueno, poco a poco ha ido todo mejorando y la gente también ha perdido un poquito ese miedo quizás que había a juntarse con otras personas y eso queramos o no. Ha restado seguramente evolución a algunos deportistas que venían con una buena línea, ¿no, Pablo? Sí, sobre todo, bueno, el triatlón es un deporte que es un deporte de puro esfuerzo, es un deporte primero que se realiza al aire libre, que necesita de esos entrenamientos al aire libre que se vieron un poco limitados, ¿no? Y luego es un deporte, como digo, de puro esfuerzo, de mucha continuidad, de mucha constancia y claro, esta situación ha imposibilitado esa actividad durante tiempo y ha habido gente también, date cuenta que, bueno, que este deporte, como digo, requiere mucha continuidad, ha habido gente que ha perdido un poco el ritmo, incluso ha habido gente que se ha desencantado y lo ha dejado. Se ha notado bastante, yo creo que a nivel federativo las licencias han bajado un poco, los clubes también nos hemos visto afectados, tenemos algunos apoyos de patrocinadores que se han visto también un poco, bueno, pues, se han visto limitados porque su nivel de ingreso a nivel comercial profesional también se ha visto limitado, entonces esto también nos ha afectado. Creo que tardaremos todavía del orden de dos, tres años de normalidad para volver a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Pero, bueno, estamos en el camino, vamos a ver si vamos saliendo poco a poco de esto, ¿no? Sí, 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 es que ahora que hablas de patrocinadores y eso, recuerdo estar en alguna de estas presentaciones, en algunos apartamentos, hoteles, gente que te estaba apoyando al inicio de esta gran aventura aquí en el municipio de Mogán y claro, todo eso se ha cortado porque, claro, el negocio también para ellos ha sido bastante duro, pero afortunadamente, ¿no? Hemos visto también recientemente como has realizado aquí Campus, con el apoyo también de empresas del municipio, de lo cual entiendo, Pablo, que tienes que estar muy agradecido. Sí, o sea, nosotros seguimos contando con apoyos y, de hecho, ha habido empresas que nos han apoyado incluso a partir de ese momento de la pandemia, ¿no? del inicio de todo este proceso y, bueno, nosotros sobre todo tenemos, a nivel del club, tenemos un patrocinador que nos apoya de manera incondicional, de manera fuerte, que es el comercio de ciclismo radicado en San Fernando de Maspalomas y en Las Palmas, que es Bike Gran Canarias, Bike GC, que, bueno, que nos está apoyando tanto desde el punto de vista económico como a otros niveles y, bueno, pues en ese aspecto estamos contentos, ¿no? Y como te digo, bueno, todo se va arrancando de nuevo y, bueno, pues en ese proceso, como digo, estamos, ¿no? Oye, ¿cómo está el club? ¿Cómo está la salud del club? Decías que hay algunos que se han desencantado, en el caso del South Trialón, ¿cuántos siguen ahí y cómo va ese número de gente que está dentro del club? Bueno, nosotros somos un equipo con una vocación puramente amateur, de, digamos, de difusión del triatlón, con un talante, digamos, social, deportivo, no somos un equipo por filosofía propia, ¿no? Es una cuestión de filosofía propia del equipo, no somos un equipo que apoyemos económicamente la competición, sino que buscamos otro tipo de, digamos, de filosofía o, como digo, a nivel un poco de, a nivel social, de un poco de estar todos bastante unidos y ir a competir con un talante un poco de diversión, de estilo de vida, etcétera, pero no puramente competitivo. Y al final son los que hacen muchas veces que las pruebas sacan adelante. Sí. Ese espíritu, Pablo, es verdad que hay gente que va por el otro lado competitivo, pero la gran mayoría son de ese aspecto que tú hablas, ¿no? Nosotros, hombre, en todo subyace el espíritu ese competitivo de querer superarte, ¿no? Pero hay otras cosas más importantes para nosotros en el deporte y son las que apoyamos, es decir, no entendemos a aquel deportista que solamente, si tiene un apoyo económico o se le pagan los desplazamientos y las competiciones, etcétera, etcétera, solamente bajo esas condiciones compite, ¿no? Nosotros competimos con otra mentalidad. Y bueno, dicho todo esto, pues, como digo, el nivel de las fichas se ha bajado un poco, pero andamos ahora mismo sobre los 30 federados. Hemos incorporado algunos triatletas a nuestras filas este año que creo que nos darán un perfil un poquito más competitivo y, de hecho, nuestro deseo es estar en competiciones a nivel autonómico, a nivel de las islas, por equipos y intentar tener más presencia competitiva que estos últimos años. Ya se ha iniciado el circuito de las series canarias de triatlón. El primer triatlón fue el volcán o triatlón, en el cual tuvimos presencia competitiva. Ahora hay un pequeño, digamos, paréntesis. La semana que viene, perdón, esta semana, esta semana, el día 26, tenemos el Oceal Lava Tenerife, que es una prueba de media distancia, en la que habrá presencia de nuestros colores. Y luego, por supuesto, tenemos esos grandes fines de semana de abril aquí en el municipio de Mogán, en el cual tenemos el Challenge en distancia olímpica, que es prueba puntual para las series canarias, en la cual tendremos una importante presencia competitiva. Al día siguiente, justo el día 3 de abril, nuestro club organiza el segundo acuatlón de Anfi y luego a finales de abril tendremos como plato fuerte el Challenge media distancia, en el cual también estaremos. Y yo creo que, bueno, pues todo esto va a ir catalizando un poco la actividad deportiva, la actividad en concreto del triatlón, ¿no? Luego hablaremos de eso, de ese mes grande de abril, ¿no? Que para los amantes de esta disciplina va a tener la oportunidad de disfrutar aquí en el municipio de Mogán. Pero nos seguimos deteniendo en el club, ya que hablas de esa filosofía, sin duda una de las patas importantes que también en los últimos años te has encargado también de repetirnos, es esa parte de la escuela, ¿no? De la base y de los chicos y chicas, sobre todo para que la gente entienda que este deporte es un deporte como cualquier otro, Pablo. Sí, es un deporte, evidentemente, es un deporte como cualquier otro. La gente, digamos, tiene la imagen del triatlón como un deporte de superatletas, es un deporte que requiere muchísima dedicación, pero bueno, a nivel de escuela, luego a nivel, digamos, de rendimiento o de competición, cuando ya eres un deportista maduro, tú te puedes plantear el objetivo que quieras. O sea, puedes ser una persona que entrenes muchísimo supercompetitivo o puedes ser una persona que entrenes tres, cuatro días a la semana, una horita, simplemente para terminar las pruebas, es decir, cada uno se marca sus objetivos, ¿no? Pero sobre todo es importante recalcar que el triatlón tiene una faceta educativa, formativa, muy importante para completar, digamos, la formación tanto personal como deportiva de un deportista joven tiene una riqueza grandísima. Yo les diría a la gente que tiene esa imagen del triatlón y que no acercan a sus niños a la escuela de triatlón, les diría que nosotros entrenamos, los niños de la escuela entrenan tres días a la semana, hacen entre 50 minutos y una hora de actividad tres veces a la semana. Esa es su actividad en el triatlón y lo que se busca es completar su formación a nivel coordinativo, desarrollar las cualidades físicas de una manera armónica y de una manera progresiva. No se trata de entrenar como si fuéramos deportistas de rendimiento. Muchas personas tienen esa imagen y nosotros entrenamos martes y jueves habilidades, técnicas y desarrollo de las cualidades físicas básicas en la piscina, hacemos de entre 50 y una hora en la piscina, en la piscina del pueblo de Mogán. Y los sábados hacemos una actividad multideportiva en la cual los chavales, mediante el empleo de la técnica de la carrera a pie, de la técnica del ciclismo, pues hacen una hora de actividad, una hora suave de actividad, en la cual, mejor dicho, desarrollan todas esas cualidades de las que estoy hablando. Coordinación, agilidad, equilibrio, desarrollo básico de la resistencia, juegos en los cuales desarrollamos la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, etc. Es decir, es un trabajo completísimo para desarrollar a los chavales en un ámbito en el cual luego pueden, desde ese ámbito, pueden proyectar luego esas cualidades a otros ámbitos de la vida. Es que quizás gana mucho más peso, Pablo, el ver esos grandes esfuerzos que hacen mucho dentro de esta disciplina y a veces poca visibilidad que se le da a la base en este tipo de deporte. Pasa también con otros. Falta un poco de... No sé si notas tú que ahí hay que hacer quizás un esfuerzo también divulgativo por parte de clubes y federaciones. Y quizás no dar tanta importancia a las competiciones sino más precisamente a ese trabajo que se hace como es el caso de ustedes. Yo creo que la federación, en este caso la federación de triatlón, intenta hacer el esfuerzo dentro de sus posibilidades y bueno, pues hay actividades. Por ejemplo, no se difundió mucho, no tuvo mucho eco, pero la federación organizó aquí precisamente en Arguineguín en estos últimos meses organizó un encuentro para niñas, para divulgar el deporte del triatlón entre las chicas, sobre todo, y hubo algunas niñas participantes, pero realmente no sé si es un problema muchas veces de difusión o es un problema de desconocimiento, pero tal vez no tiene ese... No llega a la gente de la manera que debería llegar, ¿no? Como tantos otros deportes, siempre estamos en la misma queja. Pero vamos, yo animo a los padres de los niños de nuestro municipio a que se acerquen a este deporte porque tiene una riqueza motriz, este deporte tiene una riqueza a nivel motriz y a nivel... A todos los niveles, ¿no? Pero date cuenta que desarrollamos las habilidades de un niño tanto en el agua como sobre una bicicleta, en un circuito cerrado, con todo, digamos, con todo en la seguridad, mediante los ejercicios también de técnica, de carrera, etcétera, desarrollamos una cantidad de habilidades y de percepciones que enriquecen muchísimo, pues en este caso, la vida a nivel global de un niño que está en fase de crecimiento, ¿no? Sí, sobre todo hoy cuando nos llenamos la boca quizás de esta sociedad cada vez más sedentaria y de precisamente esa parte de los niños, ¿no? Que cada vez se mueven menos porque entre otras cosas tampoco... No sé si decir que no se les deja o algunos tienen miedo incluso a que salgan a la calle y a que precisamente pongan en marcha todo eso que cuentes tú que a través de este deporte estamos hablando de algo que antes quizás hacíamos todos y todas, ¿no? Que era coger la bicicleta prácticamente a diario, correr a diario, nadar quizás no tanto aunque los que vivían aquí en Arquinín o viven en Arquinín sí que tienen la posibilidad también de hacerlo con las condiciones que tenemos aquí prácticamente los 365 días del año, ¿no? Sí. Cada vez que no se ven niños ni con bicicleta, Pablo y corriendo simplemente en la actividad a la que van, ¿eh? Parece que hay... No sé, vamos de casa a la actividad y de la actividad vamos de nuevo. Cuando éramos críos jugábamos en la calle y prácticamente aunque no era una actividad dirigida pues estábamos súper preparados para... Yo recuerdo ya entrar en la edad adulta y empezar con 17, 18 años ya empezar a hacer ejercicio y bueno, pues estabas más o menos preparado porque digamos que te habías tirado toda... te habías pasado toda tu niñez haciendo ejercicio de una manera... El triatlón realmente el triatlón realmente es como una especie de proyección el deporte del triatlón es como una especie de proyección de lo que en otros tiempos hacíamos los niños o sea de una manera más reglada con una serie de... con un desarrollo más dirigido de las capacidades pero realmente era lo que hacíamos de crío yo recuerdo de crío ir con mis padres y nadar en un embalse o en la piscina ir a correr o jugar hacer los típicos juegos de niños del guardia y ladrón estar todo el día corriendo y por supuesto coger la bici por caminos y por otros sitios ahora es más difícil con la cantidad de tráfico que hay etcétera salir por una carretera con niños evidentemente no lo hacemos nosotros trabajamos todo en circuitos cerrados en épocas pasadas pues era algo... era diferente oye cambiamos de asunto porque hace algunas semanas siempre estamos en contacto Pablo y yo con algunas cosas que pasan aquí en las carreteras de nuestro municipio a nadie se le esconde la gran cantidad de ciclistas y de triatletas que estos días y estos meses están aquí en el municipio de Mogán preparando sus temporadas y todo esto gente que también viene aquí un poco de vacaciones y aprovecha también el tiempo para disfrutar de estas grandes condiciones y no dejan de suceder Pablo algunas incidencias en estas carreteras como puede ser la que nos lleva hasta el cercado de Espino Barranquilla Andrés y Soria también la carretera de toda la vida de Tarquinín hasta Mogán y bueno tú y otras tantas personas tienen una queja y es que nos llenamos la boca con que ese eslogan ¿no? Gran Canaria Isla Europea del Deporte gimnasio al aire libre 365 días al año pero luego nuestras instalaciones porque la carretera al final puede ser una de nuestras instalaciones porque es la que utilizan todos estos grandes deportistas no están en las mejores condiciones y eso es una queja que vienes realizando desde hace tiempo Pablo porque las incidencias siguen ocurriendo menos mal que quizás no son tantas como a veces los que vamos por esas carreteras imaginamos que pueden suceder bueno no sé si toda la población de Mogán es consciente de esto tanto de Mogán como del resto de la isla de Gran Canaria pero en invierno aquí suelen venir los mejores triatletas y los mejores ciclistas europeos a entrenar ayer mismo uno de estos días nos cruzamos con Daniela Riff que ha sido vencedora del Ironman de Hawái que es una de las pruebas más es la prueba más importante del triatlón mundial quien dice Daniela Riff dice ciclistas del máximo nivel triatletas del máximo nivel hace poco en Arguineguín a las 7 de la mañana teníamos entrenando a un montón de triatletas en un grupo de entrenamiento que son vencedores de pruebas internacionales todos vencedores incluso estaba concretamente el octavo en los Juegos Olímpicos en los últimos Juegos Olímpicos un suizo es decir que hay muchísimos triatletas una densidad de triatletas y ciclistas europeos aquí y cada vez más yo llevo viviendo ocho años aquí y los primeros años me llamaba la atención la cantidad de deportistas que había pero es que ahora es o sea ha subido exponencialmente y sobre todo después del confinamiento la gente busca más actividades al aire libre yo creo que los europeos han venido para acá con unas ganas tremendas de hacer deporte y de salir al aire libre estar en un clima extraordinario como es el nuestro y yo creo que todo esto esta realidad no está en consonancia con los esfuerzos de las administraciones yo creo que se vende como tú decías que Gran Canaria es la isla del deporte y hay cientos pero cientos y cientos en 14 kilómetros de la carretera desde El Pajar a Cercado de Espino si subes un domingo por la mañana o un sábado por la mañana que puedes cruzar con 300 ciclistas fácilmente en 14 kilómetros o sea es una densidad de ciclistas tremenda y como digo esa realidad no está en consonancia ni con la señalización ni con la seguridad ni con la ni con el estado de la carretera la carretera tiene un montón de agujeros o sea es que es increíble que no haya más accidentes es increíble que no haya más 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 situaciones delicadas porque porque luego también los conductores sobre todo los conductores extranjeros no tanto los locales yo creo que el canario por su talante es una persona tranquila con las con las excepciones con las excepciones lógicas ¿no? y sabe y saben esperar saben buscar su momento para adelantar etcétera pero el extranjero que viene y que alquila un coche no tiene ningún tipo de información informarle en este caso de que en las carreteras del sur de Gran Canaria hay una densidad grandísima de ciclistas van con motos y con coches a unas velocidades desmesuradas adelantando como si no hubiera nada de tráfico y yo creo que este este tema habría que abordarlo de una manera mucho más seria de lo que se aborda primero un estado de las carreteras acorde con la realidad que existe recuerdo este invierno en enero cuando hicimos el campus el training camp que hago yo todos los meses en enero subimos al pico de las nieves el grupo del campus y cuando estábamos arriba nos abordaron varios extranjeros preguntándonos por qué carretera podían bajar que estuviera en buenas condiciones y claro nosotros nos miramos y les dijimos que las carreteras estaban como estaban y ellos se echaban las manos a la cabeza y decían pero cómo es posible que nos vendan que vengamos a Gran Canaria a hacer ciclismo cuando bajar ya es un acto de heroicidad bajar por esta carretera con unos agujeros tremendos tienes que bajar súper despacio porque es que se te desarma la bici de cómo están las carreteras esto realmente es una vergüenza yo lo que haría sería menos inversión en ir a ferias a Madrid al Fitur a tal a vender algo que realmente luego no es tal como lo vendemos y invertiría mucho más dinero en acondicionar las carreteras en información y en señalización porque la realidad es la que es tenemos el mejor clima del mundo y la gente europea van a seguir viniendo no nos aprovechemos de que vengan simplemente para recaudar y no invertir en lo que realmente tenemos que invertir dar seguridad y dar una cierta comodidad tanto a los ciclistas locales como a los extranjeros que vienen pues sí ojalá llegue ojalá que lo tomen en cuenta porque yo creo que es una reivindicación de mucha gente y encima nos das ese detalle de que incluso los turistas los que vienen se dan cuenta de ello esperando que que tomen cartas en el asunto hombre es que se tienen que dar cuenta claro que se dan cuenta lo que pasa es que aquí tenemos una riqueza o sea nos aprovechamos de que tenemos una riqueza que es el que pese a eso van a seguir viniendo el sol es oro o sea para nuestro municipio el sol es oro es el oro es la mina el yacimiento que tenemos el sol pero vamos a dar un poquito de empaque de contenido a esto y de bueno vamos a facilitar más las cosas por el bien de todo porque al final bueno es una cuestión que siempre se habla en el tema ya de vehículos hay por ahí una estadística que es entre más inversión se hace en mejorar las carreteras menos muertes hay la podemos trasladar también al tema del que estamos hablando porque está claro que seguramente muchas de las incidencias y también de los accidentes fatales que ocurren se pueden evitar mejorando estas carreteras sin duda mejorando esto y como digo la señalización la información las condiciones de la vía etcétera oye Pablo vamos terminando y lo queremos hacer hablando de ese acuallón para el fin de semana primer fin de semana del mes de abril en un fin de semana que podríamos llamar de grande ¿no? súper grande con esta prueba y también con la distancia corta del Challenge 2022 será concretamente el 3 me decías ¿no? el domingo 3 de abril el día 2 es el Challenge corta distancia corta distancia y distancia olímpica y el día 3 celebramos nosotros el acuallón el acuallón que nosotros hemos querido darle ese enfoque sobre todo de estímulo y de y de bueno de escaparate para las categorías inferiores estamos viendo imágenes precisamente de esas categorías del año pasado sí bueno de hecho este año vuelve a ser este acuallón vuelve a ser campeonato de canarias en categorías cadete y juvenil para bueno campeonato de canarias de acuallón este año se nos está desbordando la inscripción en cuanto a las categorías inferiores ¿vale? las categorías inferiores como digo nosotros las promovemos promocionamos porque creo creemos que es la cantera y la digamos que el vivero de nuestro deporte y la inscripción para los federados es gratuita para los federados de estas categorías de tanto desde Benjamines Benjamines a Levines infantiles que no entran dentro de ese campeonato pero luego sí tenemos el campeonato de cadete y juvenil bueno pues las inscripciones son gratuitas las inscripciones luego en categoría como digo en categorías inferiores tenemos estamos ya prácticamente al límite de inscripción tenemos unos 80 niños inscritos ya con lo cual superamos ampliamente la cifra del año pasado que estuvimos en torno a 50 y las inscripciones en categoría Open en categoría desde Junior Absoluto Sub-23 Senior Veteranos están a buen ritmo y creo que las completaremos también y bueno pues sobre todo agradecer a nuestro ayuntamiento también el apoyo que siempre nos da la cobertura a todos los niveles y por supuesto al patrocinador principal a Anfi del Mar que bueno pues está digamos detrás de de este evento apoyándolo a todos los niveles también oye tendremos los detalles me imagino que tendrá una rueda de prensa esta prueba que se realizará aproximadamente pero en cuanto al periodo de inscripciones ¿dónde se pueden inscribir? Pablo ¿a dónde se tienen que dirigir? Las inscripciones están todas canalizadas a través de la plataforma de inscripción de la Federación Canaria de Triaslón es entrar en fecantry.org fecantry.org y ahí pues eligiendo la prueba en el calendario tienes acceso directo a la plataforma de inscripciones se pueden se pueden inscribir perdona tanto federados como no federados es decir los no federados tienen que pagar un canon un poquito mayor por el seguro pero animar pues a a deportistas de aquí del municipio que no están federados en Triaslón pero que tienen esa puerta para poder competir y descubrir este deporte por medio de esta prueba ¿no? Oye y la última que te hago y rápida ¿qué te parece que este año el Challenge haya dividido por un lado distancia olímpica y por otro la versión corta que se suele llamar yo creo que es una buena es una buena medida primero porque no está tan masificada la prueba bueno hay que tener en cuenta que la prueba va creciendo entonces hay incremento de inscripciones y entonces hay más masificación y sobre todo desde el punto de vista del participante antes cuando la salida era conjunta pues era un poco caos en el sentido de que no sabía si no sabías te adelantaban o adelantabas y no sabías si eran de una prueba o de otra ahora de esta manera pues de esta manera pues tenemos más claro en el momento cuando estamos compitiendo tenemos más claro en qué puesto en qué posición vamos o más o menos en qué estrato del pelotón vamos porque de la otra manera era complicado hasta que digamos todos los ciclistas del corto entraban ya en bolses si ya conoceremos los detalles seguramente de manos de la organización un poco también este año si hay algún cambio con respecto a la llegada de carrera a pie que también ahí había un pequeño lío porque al final estábamos hablando de un lugar que habitualmente los fines de semana se llena no solamente de la gente que se hospeda en Anfi sino también de la gente que acude a la playa ese fin de semana algunos llegaban por ahí y decían bueno pero qué está pasando aquí hoy pero nos imaginamos que mejorarán esos aspectos que quizás el año pasado como bien dice hombre tuvieron esos pequeños inconvenientes sobre todo para ustedes para los deportistas que van corriendo y que se encuentran con una persona cruzándoles ahí de buenas a primeras hombre yo creo que esta prueba también el challenge es una prueba que va creciendo poco a poco y va perfeccionando ciertas cosas yo creo que esta edición será espero que sea la más la más lucida de todas las que se han celebrado hasta el momento oye Pablo que podríamos estar hablando muchísimo te podría preguntar de muchas cosas pero hoy se nos agota el tiempo y ya tendremos tiempo de hablar en otra ocasión y encima de vernos dentro de bien poco cuando tenga lugar esa presentación oficial de este evento del próximo 3 de abril muy bien muchas gracias muchas gracias Pablo hasta otra ocasión y nosotros que cerramos aquí nuestro espacio de deportes por hoy por esta semana hoy cambiando de disciplina hablando de triatlón un triatlón que va a ser pues protagonista el próximo mes de abril aquí en el municipio así que va a ser uno de los temas que el próximo mes también tratemos aquí en nuestro deportivo Mogam como siempre gracias pasen ustedes una feliz semana y hasta la próxima